La persona perfecta es una construcción fantástica, un ideal romántico de la película de Hollywood, un ideal que hemos construido para convencernos en pensar que sólo hay una persona capaz de hacernos realmente feliz. El problema de idealizar es que traspasamos por completo esta frontera de la realidad, de modo que exageramos las virtudes de la otra persona. Cuando realmente este ideal que construimos también tiene sus defectos, también es una persona imperfecta. Incluso una vez que conocemos más a la persona y que nos quitamos la venda de los ojos, sucede que eso que tanto idealizamos puede ya no ser tan atractivo al ver los defectos que naturalmente tiene esta persona. Y no es que no exista la persona ideal para uno, pero hay que entender que para poder encontrarla, uno debe caer en cuenta de que existe quizás no muchas, pero por lo menos más de una persona indicada. Cuando paremos de idealizar y comencemos a buscar la perfección y la felicidad en nosotros y no en otros, entonces creo que esas personas indicadas aparecerán en nuestras vidas. Como personas normales, como lo que son, personas imperfectas. Teniendo en cuenta lo anterior, los hombres Sigma, por su propia naturaleza, son conocidos por sus elevados estándares a la hora de encontrar a su pareja perfecta. Como raza de hombres muy autosuficientes e independientes, están acostumbrados a largas temporadas de soledad, y este rasgo suele extenderse a sus búsquedas románticas, ajenos a la presión social de tener una relación. Los hombres Sigma son pacientes y siempre están dispuestos a esperar a la mujer adecuada en lugar de precipitarse en una relación con alguien que no les convence del todo. Comprenden el valor de su independencia y no la comprometen por una atención fugaz. Su naturaleza esquiva no nace de la erogancia, sino más bien de un sentido del juicio perspicaz a la hora de elegir pareja. Para los Sigma, una relación romántica no se limita a la atracción física, sino que implica una conexión profunda y significativa junto con una serie de valores compartidos. Aspiran a una relación que sea mutuamente respetuosa, intelectualmente estimulante y emocionalmente enriquecedora, por lo que son muy cuidadosos con quien deciden compartir su mundo. Entonces, ¿Cómo es la mujer perfecta para un hombre Sigma? Bueno, en este video hablaré de 7 de los rasgos más importantes que los hombres Sigma buscan en las mujeres. 1. LEALTAD ABSOLUTA Para los hombres Sigma, la lealtad es una de las piedras angulares no negociables de una relación exitosa. Pero es importante entender que para ellos, la lealtad va más allá de la simple noción de permanecer fiel a la pareja. Abarca una mirada de otros atributos como la honestidad y la transparencia, la comunicación abierta y respetuosa, el conocimiento de los límites, la resolución de conflictos con respeto e integridad y la sintonía con las necesidades y los deseos de la mujer. Consideran la lealtad como un diamante polifacético, en el que cada aspecto realza el valor del conjunto. Los hombres Sigma personifican la lealtad en sus relaciones, actuando como pilares de la confianza, la transparencia y el respeto. Son estables en su compromiso, comunican sus pensamientos y sentimientos con honestidad. Respetan los límites establecidos por sus parejas. En los conflictos, se esfuerzan por resolver con integridad, respeto y paciencia. Están atentos a las necesidades y deseos de su pareja, asegurándose de darles prioridad cuando es necesario. Esperan el mismo grado de lealtad por parte de su pareja. Nunca le avergüenza, especialmente en público. Los hombres Sigma mantienen un alto nivel de respeto, dignidad en sus relaciones y nunca toleran ninguna forma de humillación o vergüenza en público. Son firmes, partidarios de resolver las disputas en privado, lejos de miradas indiscretas y perciben los conflictos públicos como una falta de respeto y perjudiciales para la salud de la relación. Los hombres Sigma no aceptan a las mujeres que muestran sus desacuerdos en público o discuten sus problemas sentimentales en las redes sociales, ya que consideran que estas acciones suponen un abuso de confianza. Si una mujer menosprecia públicamente a un Sigma, este no dudará en poner fin a la relación. Los hombres Sigma entienden que una pareja auténtica y cariñosa nunca trataría de menospreciarles o dañar su reputación, y menos públicamente. Valoran enormemente su intimidad e insisten en el mismo nivel de respeto por parte de sus parejas a la hora de afrontar los retos de la relación. Para un Sigma, el respeto, la privacidad y la dignidad son rasgos esenciales en una pareja, y cualquier transgresión en estas áreas es vista como una seria señal de alarme. 3. No es materialista ni superficial. Los hombres Sigma se sienten atraídos por la autenticidad, la profundidad y la astucia, y como tal, ven a las mujeres excesivamente materialistas como potenciales trampas. Encuentran poco atractivas las ostentaciones de riqueza, la obsesión por la apariencia y los comportamientos de alto mantenimiento, y prefieren relacionarse con mujeres que tengan los pies en la Tierra, y muestran un sentido de sí mismas con los pies en la Tierra. Los hombres Sigma tienen buen ojo para lo superficial, y son conscientes de que la apariencia es efímera, y acaba desapareciendo con el tiempo. Valoran la conexión real y los valores compartidos por encima de las apariencias pasajeras, y se sienten atraídos por mujeres que entienden y comparten este punto de vista. Les desagradan las actitudes pretenciosas y prefieren a las mujeres humildes, modestas y que aprecian las alegrías sencillas de la vida. Para un Sigma, una relación debe basarse en la conexión emocional y la profundidad, más que en las posesiones materiales o la vanidad. Las mujeres vanidosas, o que requieren mucho mantenimiento, no son compatibles con la filosofía de vida de los Sigma. Número 4. Ella apoya y fomenta sus objetivos. Los hombres Sigma son muy ambiciosos y orientados a los objetivos, y muestran un comportamiento y una disciplina inquebrantables para lograr sus aspiraciones. Como tales, necesitan a una mujer que les apoye y comprenda su empuje, en lugar de ser un obstáculo para sus ambiciones. Un Sigma busca una mujer que crea en él, comparta su visión, y le apoye para que tenga éxito. Parte de esto incluye una mujer que esté dispuesta a dar al Sigma el espacio adecuado y su tiempo a solas, que puede ser necesario para que piense con claridad y rejuvenezca. Los Sigma aprecian a las mujeres que ejercen una influencia positiva, y les refuerzan contribuyendo así a su motivación. No es necesario que una mujer participe directamente en los esfuerzos de un hombre Sigma, pero su aliento y compresión son cruciales. Ella debe ser una animadora al margen, alimentando su determinación con su fe en sus capacidades. Esta dinámica de apoyo y estímulo crea un vínculo no solo romántico, sino también profundamente arriesgado en el respeto y la admiración mutuos. Número 5. Ella no está plagada de drama constante. Los hombres Sigma suelen ser tranquilos y valoran la paz y la armonía en sus vidas. Se inclinan por mujeres que reflejan cualidades similares, y se alejan de las que están continuamente envueltas en dramas o conflictos. Lamentablemente, un rasgo tóxico común en algunas mujeres hoy en día es la adicción al drama, pareciendo estar siempre en el epicentro de disputas o crisis. Esta inclinación por el drama va en contra de las preferencias de un Sigma, ya que lo perciben como un drenaje de energía innecesario, que agota su felicidad y su paz. El torbellino incesante de conflictos a menudo resulta demasiado agotador para un Sigma, que se nutre de un entorno equilibrado y tranquilo. Para ellos, estar en una relación con una mujer que constantemente incita o se rodea de drama es como navegar en una tormenta que nunca termina. Prefieren navegar en aguas más tranquilas, donde la atención puede centrarse en la construcción de una conexión más profunda, libre de drama. Número 6. No está obsesionada con su aspecto en las redes sociales. En un mundo en el que muchos hombres y mujeres están profundamente entrelazados con sus personajes digitales, los hombres Sigma destacan por su preferencia, por la privacidad y las experiencias de la vida real, por encima de las exhibiciones públicas en las redes sociales. Suelen sentirse atraídos por mujeres que comparten la misma mentalidad. La sociedad actual es testigo de cómo numerosas mujeres están muy pendientes de su imagen en internet. A menudo es significando los acontecimientos de su vida únicamente para que la foto perfecta de Instagram muestre una versión idealizada de sus vidas. Sin embargo, esta obsesión por la apariencia virtual puede ser un importante factor disuasorio para un Sigma. Valoran la autenticidad y la presencia en el momento, rasgos a menudo eclipsados por un énfasis excesivo en la proyección digital. Para un Sigma, una mujer excesivamente absorta, en su imagen online, levanta una bandera roja, ya que prefieren una mujer que aprecie la belleza del mundo tangible, centrándose en experiencias profundas y significativas más que en su exhibición virtual. Número 7. Ella no es egoísta con sus necesidades. Cuando los hombres Sigma afrontan los retos de la vida, lo hacen con un cierto nivel de fortaleza emocional y estoicismo que rara vez se comparte o se ve. Sin embargo, esto no significa que carezcan de un deseo de apoyo o conexión emocional. Contrariamente a las expectativas sociales de que los hombres deben ser siempre los pilares robustos, inquebrantables en tiempos de agitación, los hombres Sigma buscan una mujer que comprenda y acepte sus vulnerabilidades. Las mujeres que pueden corresponder a la atención emocional, que pueden ser confidentes de confianza y que se sienten cómodas con la expresión emocional de un hombre son muy atractivas para un Sigma. Aunque no necesitan necesariamente apoyo emocional, aprecian a una mujer con la inteligencia emocional necesaria para ofrecérselo cuando lo necesita. Valoran la comodidad de estar con una mujer que no sea cobarda, ni se le trae si decide en compartir su mundo interior, creando así una conexión y un vínculo más profundo en la relación. Esto ha sido todo el video por hoy. Dinos en los comentarios qué piensas al respecto. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima.